Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en el video de hoy les estaré hablando sobre los nuevos teléfonos de gama media de Samsung sobre la renovada serie A de Samsung en este 2021 en el video de hoy les diré si bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta sus características y precios si realmente valen la pena o no ¿será que por fin tenemos gamas medias de Samsung calidad-precio? ¿podrán competir contra Xiaomi? pues si quieres saber acerca de esto y otros temas te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas, subo videos acerca de tecnología más enfocado hacia los celulares así que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte y activar la campanita ok, primero les nombraré rápidamente las especificaciones técnicas y los precios de cada uno luego compararé cada uno con su competencia y al final haré una valoración sobre si realmente valen o no valen la pena al menos mirando sus características, claro bueno y comenzando con el A32 contamos con una pantalla de 6,4 pulgadas en resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED y con una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo máximo de 800 nits en cuanto al procesador contamos con un MediaTek Helio G80 si, el mismo procesador que integra el Redmi 9 acompañado con 4 GB de memoria RAM y 64 o 128 de almacenamiento interno en cuanto a las cámaras tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles de Samsung acompañado con un gran angular de 8 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles en la batería tenemos 5000 mAh con carga rápida de 15W y el móvil fue lanzado con un precio en torno a los 300 dólares sin embargo ya lo podemos encontrar en el rango de los 250 más o menos bajo mi punto de vista es un móvil que destaca principalmente en la pantalla y en la batería y en la cámara pero nos deja bastante, pero por otro lado nos deja bastante que desear en el procesador y en la carga rápida además no tenemos altavoces estéreo el A32 también cuenta con una versión 5G sin embargo esa versión 5G no la recomiendo ya que a pesar de que pues si tenemos 5G y un procesador un poco más potente en ese A32 5G contamos con una pantalla bastante peor y peores cámaras y el precio es igual o mayor así que el A32 5G definitivamente lo descartaría y si pasa que realmente quieres o necesitas esa conectividad 5G por un bajo precio pues igualmente hay mejores opciones por ese precio como por ejemplo el Redmi Note 9T entre otros en el caso del A52 contamos con pantalla de 6,5 pulgadas en la solución Full HD Plus de tipo Super AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz y 800 nits de brillo en este móvil contamos con el procesador Qualcomm Snapdragon 720G acompañado de 4 o 6 GB de memoria RAM y 128 almacenamiento interno y en las cámaras contamos con un sensor principal de Sony de 64 megapíxeles con estabilización óptica papá acompañado con un ultra wide de 12 megapíxeles un sensor macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles en la batería es de 4500 mAh con una carga rápida de 25 vatios pero en la caja nos viene un cargador de 15 así que si quieres aprovechar toda la capacidad de carga rápida de este móvil debes comprar por separado el cargador de 25 en cuanto a los extras aparte del jack de 3.5 mm el cual lo tienen todos los gama media de Samsung contamos también con altavoces duales y certificación IP67 el precio y lanzamiento de este móvil fue en torno a los 400 dólares sin embargo actualmente ya los puedes encontrar en torno a los 320 a 370 más o menos dólares e incluso en algunos países está por 290, un chollazo desde ya les voy avisando que este es el más calidad precio de los 3 gama media de Samsung que fueron lanzados también existe una versión 5G de este que cuenta con mejoras en la tasa de refresco que pasamos de los 90 Hz a los 120 Hz y en el procesador que es un 750G de Qualcomm versus el 720 y cuesta unos 100 dólares más aproximadamente y desde ya te voy avisando que esta versión vale la pena incluso más que el A72 del que voy a hablar en estos momentos y bueno ahora hablando del Galaxy A72 contamos con pantalla de 6,7 pulgadas en resolución Full HD Plus de tipo Super AMOLED a 90 Hz y un brillo máximo de 800 nits en cuanto al procesador tenemos el mismo que el Galaxy A52 el 750G de Qualcomm con 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno tenemos batería de 5000 mAh con carga rápida también de 25W y en cuanto a las cámaras tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles también con estabilización óptica acompañado con un ultrawide de 12 megapíxeles un teleobjetivo 3X de 8 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles en cuanto a los extras tenemos lo mismo que el A52 incluyendo los altavoces duales y el IP67 y el precio de lanzamiento de este teléfono fue de aproximadamente entre 500 y 550 dólares sin embargo ya se puede encontrar en algunos lugares por entre 400 y 460 sinceramente este no lo recomiendo mucho ya que cuenta con un precio algo elevado para sus características y es que en serio no me jodas más de 400 dólares por un Snapdragon 720G ay Samsung y tanto en otras marcas como en la misma Samsung encontraremos mejores opciones que este bueno ahora compararemos los móviles con su competencia empezando con el Galaxy A32 que otros móviles podemos encontrar en torno a los 250 dólares pues entre otros el Poco X3 NFC que a pesar de contar con una peor pantalla que el A32 contamos con un procesador en este caso bastante superior más RAM tenemos 6 vs 4 GB de RAM tenemos además altavoces duales 120 Hz de refresco una mejor carga rápida y otro móvil que también nos encontramos en este precio y que también es mejor en algunas cosas en casi todo es el Realme 7 que de hecho es más barato que cuenta también con un procesador más potente el G95 vs el G80 de este A32 contamos también con más RAM acá sube hasta los 8 GB y mejor carga rápida o incluso tenemos el Redmi Note 10 que es más barato cuenta también con pantalla AMOLED aunque sin 90 Hz pero tenemos un procesador que aparte de ser de Qualcomm es un procesador más potente altavoces duales y mejor carga rápida y el móvil del Redmi Note 10 es bastante más barato entonces aunque sinceramente a pesar de que sí hay competidores que sean mejores que el A32 en varios aspectos sinceramente aún así el A32 puede llegar a ser una buena opción de compra ya que a decir verdad no hay muchos móviles en este rango de precio que cuenten con pantalla AMOLED más 90 Hz o sea, este las tiene las dos no tiene que AMOLED IPS no, que IPS 90 Hz o 120 IPS no, acá tenemos AMOLED y 90 Hz además hay muchos países en los que Samsung en los que los Samsung se encuentran más baratos que los Xiaomi así que en ese caso sí, valdría la pena y si buscas un móvil de gama media de Samsung en este rango de precios de 250 dólares con una buena pantalla y una buena cámara y no eres tan exigente con el apartado del rendimiento o sea, del desempeño también te podría servir sinceramente este Samsung Galaxy A32 no sería mi primera opción de compra ya que bueno un móvil de 250 dólares que tenga el mismo procesador de un móvil de 150 dólares pues no es muy tentador que digamos pero igualmente el Mediatek Helio G80 te va a servir siempre y cuando no seas muy exigente y tal y como digo si buscas un móvil de Samsung con un software estable con actualizaciones con una buena pantalla una muy buena batería este Galaxy A32 no está nada mal hablando ahora del Galaxy A52 este la verdad sí me parece que es el más recomendable de esta renovada serie A de Samsung junto con el A52 5G aunque lastimosamente esta versión no llega a muchos países de Latinoamérica y es que bueno hablando del A52 normal que es el que más fácil es de conseguir en Latinoamérica puede que hayan personas a las que les eche para atrás el hecho de que tenga un procesador Snapdragon 720G que es el mismo procesador que encontramos en móviles bastante más baratos sin embargo hay que tener en cuenta que todos los extras que tenemos en este A52 como por ejemplo la certificación IP67 que es buena certificación no como la IP52 o 53 que no sirven para mucho también tenemos altavoces duales estabilización óptica de imagen en la cámara y un panel Super AMOLED de 90 Hz y al menos en mi opinión tener todo esto acompañado con un procesador que si bien no destaca es bastante decente y suficiente para la mayoría y tener todo esto por menos de 370 dólares me parece una gran opción y es que sinceramente me parece que este es un móvil igual o incluso un poco más calidad precio que algunos de sus competidores de Xiaomi o Realme en serio por ejemplo el Redmi Note 10 Pro que cuesta aproximadamente lo mismo que este A52 aunque también depende de donde lo veas porque si lo ves en Aliexpress ahí puede que salga más barato el Redmi Note 10 Pro que el A52 porque es que en Aliexpress con los móviles de Xiaomi hay unas ofertas de locos pero por lo menos aquí en Latinoamérica están ambos al mismo precio o incluso en algunos lugares está más barato el Galaxy A52 y la verdad es que a diferencia de en otras generaciones en estas este Samsung A52 de gama media si le da pelea al Redmi Note 10 Pro en varios aspectos es verdad que este Redmi aparenta ser mejor por su Snapdragon 732G por su tal alta tasa de refresco de 120 Hz en vez de 90 manteniendo también el AMOLED claro también cuenta con una carga más rápida y una cámara de 108 megapíxeles unos materiales un poco más premium pero efectos prácticos estos dos móviles son casi lo mismo ya que uno el Snapdragon 732G es prácticamente lo mismo que el 720G pues tiene la misma GPU y por otro lado 120 Hz versus 90 Hz no se nota tanto la diferencia y la cámara de 108 megapíxeles a pesar de que tiene más resolución la calidad de las fotos es prácticamente igual o incluso peor que la del Samsung en algunas circunstancias así que si bien el Redmi Note 10 Pro también me parece un excelente móvil y una grandísima opción de todos modos este A52 por su certificación IP y su software más estable me parece que puede llegar a ser mejor opción para la mayoría para muchas personas que el Redmi Note 10 Pro no para la mayoría pero si para algunas así que como vemos por fin tenemos un teléfono de gama media de Samsung que realmente puede competir con Xiaomi así que si el A52 si que vale mucho la pena el que yo no compraría es el Galaxy A72 porque como ya dije su precio es bastante elevado para lo que trae y si bien no es un mal móvil de hecho es bastante bueno tiene una competencia bastante dura y es que por un lado tenemos el ya mencionado Redmi Note 10 Pro que es prácticamente lo mismo pero cuesta mucho menos o el Poco F3 que cuesta lo mismo a excepción de en algunos países saqueme de Latinoamérica o incluso te sale más barato si lo compras por Aliexpress que el Poco F3 si lo compras por Aliexpress te sale bastante más barato que el Galaxy A72 y es bastante mejor en casi todos los apartados y es que no solo es Xiaomi dentro de la misma marca dentro de la misma Samsung también tenemos mejores opciones como por ejemplo el Galaxy A52 5G que cuesta lo mismo y contiene casi lo mismo pero la cámara toma resultados un poquito mejores y a pesar de contar con una lente muy similar y además tiene 120 Hz versus 90 tiene también conectividad 5G y un procesador ligeramente mejor el 750 o por otro lado lo que podemos hacer dentro de la misma Samsung que es pagar un poquito más e irnos por el Galaxy S20 FE que ya es una liga superior o por otro lado pagar menos pagar casi 100 dólares menos prácticamente e irnos por el A52 que es prácticamente lo mismo la única ventaja que tiene este frente al A52 es el lente teleobjetivo que de todos modos no es muy bueno que digamos y un poco más de batería pero en lo demás es el mismo el mismo teléfono exactamente el mismo bueno más grande pero lo mismo aunque si buscas una muy buena batería a este precio en ese caso si quizás sea una buena opción pero por lo demás yo pienso que hay mejores opciones y bueno chicos espero que les haya gustado el video que les haya servido no olviden darle like y compartirlo especialmente con ese amigo que piensa comprarse un nuevo móvil de gama media y no olviden pasar por mi instagram por si quieren preguntarme algo o ver contenido extra nos vemos en un próximo video chao